¿Cómo está el meneo? ¿Cómo está el meneo? Buenos días, buenos días ¿Cómo está el meneo? Voy para el portal Acabo de limpiar ahora Buenos días Ya buenas tardes ya Ya buenas tardes porque son las 12 Déjame sentarme aquí en mi portal Es que quiero contarles Acabo de limpiar ahora El apartamento Miren que limpieza El apartamento que rentamos acá Acabo de hacer la limpieza Una parte yo y la otra Adriana Pero entro porque anoche Voy a esperar que compartan y dale like Porque lo vemos como un negro Esto es como un negro Cosas de cubanos y cosas de cubanos Pero lo quiero contar hoy Porque anoche Anoche Entre la risa El llanto El dolor Yo no podía Yo no podía transmitir el mundo No podía filmar Les voy a hacer el cuento Es que es un buen negro que traigo Leonardo Bienvenido Gracias por estar Dale like Y comparte Que meneo Aquí En Papadita de Sud Que acabamos de hacer la La limpieza A nuestro apartamento de renta Aprovechamos para hacer la promoción Yo sé que hay una campaña En otra vez Pero no vayan a dos hoteles Para la casa de la Madrigal Sí Joder Qué gasosa española Sí Pero hoy vengo de mi mano Ya salté el acento Porque Ay Rafa Rafa No mira Vengo a contarles Ayer tuve un día Como saben Muy feliz Después terminamos celebrando Con mi hermano Con Kiki Con mi amigo Que nos invitó Subí un video también De lo que nos sucedió Que fue muy simpático En este restaurante privado Pero la noche continuó Querido España Joder tío Querida Pero bueno Hoy no quiero hablar española Hoy vengo A Madrigal Con este humor negro Con esta anécdota Que es real Que la vivía noche Que no transmití en vivo Con respeto a ese muchacho Porque no iba a votar Definitivamente Si yo hago una directa O si yo hago la filmación Les voy a contar Nosotros fuimos Jordi Gracias por estar bienvenida Mi hermana Joder tía Que traigo un cuento De humor negro Deja que veas esto Lo que pasó a noche Salimos al restaurante Ahí Muy bueno que está Por cierto No vamos a darle promoción Ya dije el nombre Del restaurante En el video Busquenme ahí Que está en En mi perfil Porque hay que patrocinar A la madriana Si no no hay promoción Entonces Después que salimos Llevamos a nuestro amigo Olvedado Y cuando regresamos Adriana y yo En el carro Justo cuando pasamos ya En El puente De De ahí De 93 Que vamos a subir 41 Yo no sé Que calle es esa Yo se pude Pistar para la calle Pero bueno Que va rumbo La verbena Si hay quien está Ahí en la directa Que Adriana Que calle es esa Cuando Porque yo soy Un caso Para las direcciones Que calle es la que Después del puente De 23 ¿No? A no Adriana está O va a ir Terminando la La limpieza Bueno El caso es que Nos rompemos ahí Hola Mari Hola Hermano Hola Roberta Hola Francisca Nos rompemos Se rompe el carro Yo tengo la foto ahí Después la voy a Subir para que vean Que no miento Voy a subir la foto Y el video de remoto Pero no voy a subir Bueno voy a ver Si no se ve la chapa del carro Primeramente Porque no quiero Que el muchacho lo bote Lo bote Entonces nos rompemos Ah Néstor arranca No Adriana Néstor arranca Ah revisamos La bujía Adriana que Tiene hace años En ese carro Pues por supuesto Sabe Lo elemental Empieza a revisar la bujía En cambio de bujía Tampoco Pero delante de nosotros Ahí viene el cuento De humor negro Hay un carro negro Gracias Wilfredo Además de excelente comunicadora Gracias amor Gracias Suri Gracias por estar Comparten Que esto es humor negro Y sucedió anoche Es la realidad Entonces Adriana Hace el cambio de bujía Probamos de nuevo Y el carro no arranca Pero hay un carro negro Justo frente Al fila nuestro Y yo le digo Nada Yo le digo A Adriana Ese es un carro fulero Un buen cubano Eso es un carro de muertos Me da la impresión Dice Adriana ¿Parece? Si parece Pero no Creo que no Y estaba yo viniendo Anoche saben que Estaba yo viniendo Y me pongo yo Por la ventanilla Y le digo Al muchacho Jovencito Como la dijo él Bien joven Le digo Buenas noches Por favor ¿Te puedes acercar A aquel carro un momentito? Dice Si como no Muy atento Viene Y le digo Cariño Mira nosotros vivimos Ahí en 1942 Por favor Tú no puedes remolcar El carro no nos arranca Gracias Sergio Bienvenido El carro no arranca A ver si nos puedes remolcar Hasta la casa Que es bien cerca Porque ahí La verbena Baja por 30 Doblaste Izquierda En 19 Y ya estamos ahí En mi casa Y yo te voy a pagar ¿Tú tienes la soga Para el remolque? Me dice Gracias por estar ¿Tú tienes la soga Para el remolque? Yo le digo Sí, claro Si mi papá me la regaló Mi papá tiene un carro Muchos años Y me la regaló Y al final La cinta No era para remolcar La cinta es para amarrar paquetería Y eso Pero bueno No tienes audio Debe ser por ti Porque Pauli Bienvenida Mi socia Humor negro No era lo que vivió anoche Mi hermana Oye Y entonces Dice el muchacho Ah no, no, sí, sí, claro Espérate un momentico Yo te voy a Después sigo saludando Pa ver, va Pa que el cuento Lo entiendan bien Yo te lo voy a remolcar Claro Espérate un momentico Se me lo dice Era Eso fue fracciones de segundo Aquel muchacho sale de mi carro Se dirige hacia ese carro negro Misterioso Oscuro en la noche Llorinando En plena En plena avenida Que esa avenida ahí Es la que va para la verbena Yo creo que eso fue Bueno, no, o sea Es la que sube Yo no sé qué tal es Yo soy un caso Y De momento saco una camilla Una camilla amarilla Yo no hice una directa Ni tampoco quise hacer La filmación de ese video Porque me parece muy doloroso Una camilla amarilla Justo la que utilizan Para los paracaidiscas Y de momento se dirige A una treja A una acera No puede que camina Entra Y saca A un distinto Tapado Como una sábana Y yo me quedo En aquel carro Y digo Esto es un carro fúnebre Esto es un difunto Esto es un muerto Y este hombre Me ha dicho Que sí Que me va a revolcar Digo Que él se dirige Con la camilla aquella Que da vergüenza Da vergüenza En lo que sacan A los difuntos de Cuba Les voy a decir Que eso lo vivió Con mi abuelo En cada descanso Así lo sacaron Mi vecino Me estaba contando ayer Que también así Sacaron a su familia Es triste Y doloroso Yo no firmé A esos señores Porque me daba mucho dolor Yo no puedo Yo no puedo Con las personas Igual que cuando hay un incendio Igual que cuando hay No sé Como la señora Que estaba desnuda Hacer ese tipo de De directa Y hacer ese tipo de De afirmación No puede Bueno pues Montaron a aquel muerto O muerta Nunca supe que Que sexo era Obvio Él la pone En aquel carro Negro Fúnebre Misterioso Obvio Y viene hacia donde estamos Nosotras Y me dice Dale Dame la soga Que te voy a demostrar Miren hasta que punto Puede llegar el cubano Y yo no lo juro a él Porque él es un cubano Joven Que necesita llevar dinero Pero miren hasta que punto Pero eso es un buen negro Y yo le dije No, 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 no Discúlpame Ya resolvimos Mentira El carro nunca arrancó No, no Ya resolvimos Ya el carro arrancó Y discúlpame Yo no sabía Que esto era un carro fúnebre Y si yo llego a ver Que tú estabas en esta situación De sacar a un difunto Yo no puedo Proponerte Que me hagas Que me revolquen mi carro En medio del dolor De esa familia Por un problema de respeto Y además tú Eres el conductor De un carro fúnebre Como tú me vas a Me a revolcar hasta mi casa Es decir, el muerto paseando Esto es peor que Guantanamera Esto es humor negro Él me iba a traer A que ir a casa Iba a cobrar su billetico Y después sería Con el muerto Y la familia esperando Había funeral Un humor negro Que traigo hoy Que lo viví anoche Que no quise hacer directa Después voy a poner La foto del carro Si no se ve la chapa Porque no quiero Perjudicar a ese muchacho Pero esto es una anécdota Que traigo Para que vean Cómo está Esta selva Cómo está la Cuba de hoy Así que tuve ayer Después de Española Ahí la muerte Ahí delante del carro Y lo peor es que él iba Con muerto Con la mía A Handa A revolcar Y a ganarse su platita Así está el meneo En esta Cuba Les agradezco A todas las personas Que ayer se comunicaron Por Messenger Que me felicitaron Que me desean Cosas lindas Los buenos deseos Y así seguiremos Gracias a todos Les quiero un montón Y al final Les voy a contar Que el vecino Nos hizo el favor Nos remolcó Con aquella cinta Que nunca fue para remolcar el carro Que ya papi me dijo Que es para paquetería Y nosotros no sabíamos Llegamos a casa Todo con un final feliz Y hoy Sucede Que hemos descubierto Ya que algo Era algo muy sencillo El Delco Estaba El cabre de la bujía Pero anoche no veíamos Ni con la linterna Del celular No veíamos Y eso Adriana Tiene experiencia Adriana es tronco de chofer Y lleva más de 24 años ¿No Nara? Más de 24 años Llegó el carro Pero no veíamos Parece que ahí Eso se aflojó Pero ya Y todo perfecto El carro arrancó Después de todo Pasamos una noche Al estilo de la película De la muerte De Guantanamena ¿Diana? ¿Eh? Sí Qué madre La historia del muerto Esa es la historia Así terminó Así terminó Mi noche Cuando llego a España Cuando te llegas a España Cuando tenga platica Ahora toca reunir la platica Para poder Para poder viajar Me quiere decir Saber que hiciste La mampara La mampara La mampara Ya dije Que la voy a convertir En una guija Una guija Para comunicarme Con los espíritus A ver que A ver que me depara En cuanto Amor Y se refiere Porque yo Es española Joder Les quiero mucho Gracias Y voy a seguir trabajando Que estábamos limpiando Aquí el apartamento Y ahora Voy a hacer un almuerzo Ay señores Humor negro Así está cubo No creen Ni en la madre Que los parió Ni en el muerto Que llevan en el carro Chao chao Les voy a dejar Lo del video De Ramón que ahí Lo de la foto Si no está La foto la voy a poner Ahora abajo Si no está la chava Chao chao Les quiero Lindo fin de semana La hostia Adiós 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 Adiós